El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochón, en su visita a Durango en el marco del convenio en colaboración en materia de seguridad para impulsar el programa Ciudades Seguras para Mujeres, destacó que el entorno que se tenía en Durango hace tres años, como en muchos estados de la República, ha disminuido. Miren, el entorno que teníamos en Durango, como en muchos estados de la República, que algunos ya no ven, y que aquí pasaban muchas cosas. Durango es ejemplo de esos malos momentos que vivía nuestro país hace apenas tres años. En muchos municipios de Durango pasaban filas de 10, 15 camionetas blindadas, donde se suponía que iban muchos delincuentes, y pasaban enfrente de nosotros, y lo que hacíamos es solo callarnos y verlos, porque tenían aterrada a la ciudadanía. Se cometían cualquier cantidad de secuestros, se enfrentaban en las calles, en las colonias, se arriesgaban a nuestros hijos y a nuestras familias, en esos enfrentamientos lastimaban a nuestros seres queridos. Se cometían cualquier cantidad de delitos en todos lados de Durango, desde la laguna y hasta el otro lado, que colindaban con los estados de Coahuila, de Chihuahua, todas estas zonas que estaban verdaderamente en manos de la delincuencia. Hoy, gracias al esfuerzo de nuestras instituciones de seguridad, de los soldados del Ejército Mexicano, de los marinos de la Secretaría de Marina, de la Policía Federal, de la Policía del Estado y algunas otras corporaciones, hemos venido dejando atrás esos malos momentos para Durango. Por último, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochoa, ante la presencia de los vecinos de los fraccionamientos, los huizaches, la Colonia Universal y Escapotzalco, expresó que se han perdido algunos valores en los hogares, hay violencia en contra de las mujeres y las niñas, y la desorientación de algunos jóvenes que terminan el pandillerismo, por lo que habrán de caminar con los habitantes para mejorar el buen vivir de los ciudadanos, informó para HP Martín, Saúl Ceneceros.